Creo que Messi lo tomó a los 10, 12 años, creces de altura y también te crece el rabo, ¿entendés? Messi debe tener, sí o sí, con la mano en el corazón, 22 centímetros de pene. 22 tiene, sí o sí. Sí o sí tiene 22 centímetros de pene, bro. Sí o sí. Pongo la mano en el fuego de que le mire mínimo 22. Le puede mirar hasta más, ¿eh? Le puede mirar hasta más. No, Messi no es nati, pero fue un tratamiento clínico, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo hacer un tratamiento con hormona de crecimiento para crecer de altura que utilizar alguna sustancia que está prohibida por la aguada para mejorar tu rendimiento o para ganar masa muscular. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, si querés decirlo, Messi no es natural, pero sí, es natural, porque tiene nada que ver. Ojo que se pasa. Bueno, otras cositas que quedaron pendientes, que les había dicho y que no se las comenté más. ¿Qué pasó con Young LA? Si se acuerdan, me había hablado la marca, no sé si es la número uno, pero es una marca muy importante de ropa deportiva, que es Young LA. Quería que sea atleta de Young LA, me iban a enviar ropa, me iban a enviar un código de descuento, tipo, todo. Pero me querían pagar muy poquito porque soy argentino, literalmente. Tipo, me querían pagar muy poco por ser atleta de Young LA. Porque, nada, le pasé las estadísticas y tengo el 45% en mi público es argentino. Perdí ahí. Y me dijo, oh, bueno, me lo pusieron en inglés, pero me pusieron, qué cagada ponele, porque el único país de Latinoamérica donde no entra Young LA es Argentina. Entonces, para ellos, ese 45% argentino es público vacío, público vacío, ¿entendés? Qué cagada, Young. Oh, qué cagada, Young. Entonces me querían pagar muy poco y querían que suba 4 posts por mes, como 15 historias, y me querían pagar 2 mangos. Y dije, ni en pedo, la verdad, ni en pedo. Le dije, no, gracias, muchas gracias por tenerme en cuenta, pero no, lamentablemente Argentina es un país que es una cagada, boludo. Sinceramente es un país que es una cagada, porque me hubiese encantado estar con UCLA, sinceramente. Porque hubiese crecido mucho la acera fitness argentina, porque iba a ser el primer atleta argentino de ser Young LA. Pero lamentablemente me iban a pagar nada y me iban a sobreexplotar, boludo. ¿Cómo que 45% de Real Antipatrio? Pero sí, yo tengo mis estadísticas de seguidores, que tengo 1,7 millones. O sea, tengo, pará, yo les digo exactamente. Tengo 1.693.000 seguidores. Ahí está. Es decir que tengo 1,7, porque faltan 7.000 seguidores. Y tengo 48% Argentina, 16% México, 8% Chile, 5% España y 3% Colombia. ¿Uruguay? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde están mis señores bolivianos? Y los peruanos, boludo. ¿Dónde están los peruanos que toman hamaca peruana todos los días, boludo? ¿Dónde están los peruanos? Me traicionaron. Me traicionaron los peruanos, boludo. No tomo mamaca peruana. Olvidate. Yo encima amo a los peruanos y a los bolivianos, amigo. Y no me sigue nadie de ese país. Hijos de puta, boludo. La puta madre, boludo. Acá, Frior fiel de Perú. Pero bueno, nada. Eso pasó con New LA. Tipo, me querían pagar muy poco. Tipo, yo le dije a Doxen, Doxen y mi manager. Y amigo, Doxen me dijo, ni en pedo aceptes eso, porque te están pidiendo 4 post por mes y 15 historias. Y eso literalmente sale mucha plata. Pero lamentablemente, bueno, soy argentino, ¿viste? Pero bueno, yo tengo la fe de que Argentina algún día va a ser un país bueno donde entren las marcas. Y ahí vamos a poder potenciar el fitness, amigos. Sí, yo sé que sí. Yo tengo la fe de que Argentina va a salir para adelante. Va a ser muchísimo mejor. Y nada, en un futuro quizás ustedes estén con New LA, con Himshark o quizás otras marcas, ¿no? Pero lamentablemente hoy en día hay muchas marcas que no entran, boludo. No entran. O sea, pueden entrar, pero les cuesta un montón. Les cuesta un montón. Después, otra marca que literalmente pasó lo mismo. Conoce la marca Dragon Pharma de suplementos, que es buenísima. Es una marca increíble. Que yo probé la proteína porque me la dio Carlos y me la dio Daddy. Muy rica la proteína. Me encantó. Se comunicaron conmigo. Quería que sea atleta de Dragon Pharma. Me querían pagar todo lo que ustedes saben. Pero lo mismo que Young LA, amigos. Me querían pagar súper poco por lo mismo. Porque yo soy argentino y porque el único país... Me dijeron lo mismo, amigos. Parecía una cagadilla. El único país donde no entran es Argentina. Y obviamente Venezuela también. Pero me dijeron que el único país es Argentina. Entonces, nada. Es como que tu 45% de público argentino de Instagram... Es como que no existe, ¿entendés? Porque ningún argentino va a comprar. Porque no podemos entrar. Entonces, solamente tienen en cuenta los de Chile. Los de España. Los de México. Entonces, yo decía... La concha de mi vieja, boludo. Es una paja. Porque, sinceramente, si yo estuviese en otro país... Estaría con un montón de marcas. Pero, bueno. Yo amo mucho mi país y no me iría. Yo se lo dije mil veces, amigo. A mí me producieron una marca de España. Me propuso irme de Argentina. Conseguirme todo en España. La casa, el contrato. Porque me iban a pagar. Un montón de cosas. Le dije que no. Le dije que no. Que quiero estar en mi país. Quiero estar con mi familia. Con mis amigos. Con mi novia. Quiero potenciar el fitness en Argentina. Y le dije que no. Me iban a pagar mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Le dije que no. O sea, yo amo mucho mi país. Porque hay mucha gente que me dice... Soy antipatria. Soy antipatria. Que esto, que lo otro. Amigo, yo literalmente amo mi país. Y quiero potenciar el fitness en Argentina acá. Entonces, si yo soy el número uno fitness en Argentina. Ponele. Si ustedes piensan eso. Si yo me voy. Lo dejo recontra en banda a todos ustedes. A mis seguidores. A toda la gente. Y no me gusta, ¿entendés? Entonces dije. No, no me puedo ir. Sería un hijo de mil putas. Está bien. Estaría forrado en guita. Porque me van a pagar un montón de guita. Y seguramente. Si yo me voy. Iban a llegar más marcas. Porque claramente me iba a ir. Quizás que ahí. Si yo estaba en España. Estaba con Yokele. Iba a crecer mucho más de seguidores. Toda la boludez. Pero yo, la verdad. Preferí quedarme. Porque. Sinceramente, gente. La plata no te hace feliz. No te hace feliz. Está bien. ¿Qué me cambia? Tener 20 mil euros más. O más. 40 mil euros más. ¿Qué me cambia? No me cambia nada. Estoy lejos de mi familia. Lejos de mis amigos. Lejos de mi novia. Estoy. Me siento mal. Porque abandonea. Yo estoy acá por ustedes. ¿Entendés? Yo estoy literalmente acá. Por todos ustedes. Y es como que digas. Ahora que estoy re pegado. ¡Puah! Me voy a España. Chupé. Bebí en toda la verga. Me forro de guita. Y chau. Usen el código. No sé. My protein. ¿Entendés? Y vos decís. Che. Soy argentino. No puedo usar el código. My protein. No. Yo no soy así. Amigo. Yo preferí quedarme acá. Y potenciar el fitness en Argentina. Con otra manera. Que la estamos haciendo. Que estamos laburando. Pronto van a salir nuevos proyectos. Acá. Pronto van a salir nuevos proyectos. Ya saben que está Shark. Mi marca de ropa. Training Bullhead. Mi marca de entrenamiento. Y pronto va a salir una marca nueva. Que la estamos laburando. Porque queremos que sea la mejor. Queremos que sea la mejor. Y la estamos laburando. Trabajando. Y pronto va a salir una marca. Que literalmente va a ser muy buena. Que ahí sí. Ahí sí va a ser increíble. Ahí sí va a ser increíble. Chata. Ahí sí va a ser increíble. Ahí sí va a ser increíble. Porque. Porque nada. Nos vamos a comer el mercado. Sinceramente. Ahí sí nos vamos a comer el mercado. Y ustedes van a estar. Chochos. Todos. Chochos. Van a estar. Van a estar contentos. Satisfechos. Olvidate. No voy a decir de qué es. Porque no me gusta quemar. Lo que hago. Pero pronto lo van a ver. Tranquilo. Pronto. Ojalá sigan los fans. Pronto lo van a ver. Pronto lo van a ver. Pronto lo van a ver.